Hola chicas, en el video de hoy les muestro 3 trenzas diferentes para darle estilo a tu cabello este otoño, muy fácil y sencillo. Antes de empezar, hidrata tu cabello para evitar enredos. Andrea está usando el Omega Reaper con aceite de Omega de Schwarzkopf. Para la primera trenza dividimos el cabello de medio lado y hacemos una trenza de raíz invertida. Esto quiere decir que cada vez que vayamos a trenzar añadimos una pequeña sección de pelo a cada pedacito y en vez de trenzar por arriba metemos cada mechón por debajo. De esa forma sacas una trenza mucho más definida y linda. Continúas trenzando hasta el final de la oreja y cuando llegues a esta parte si quieres puedes terminar la trenza hasta abajo. O puedes hacer una coleta, agarrarla con un caucho y dejar el resto suelto. Si quieres puedes ocultar tu cauchito con un pedazo de tu mismo cabello y lo aseguras con un ganchito y listo. La jalas un poco de cada lado para que se vea más gordita, desordenas un poquito y ya está. Para la segunda trenza divides el cabello por la mitad y haces una trenza igual que la del primer peinado. Desde la raíz y las trenzas de manera invertida. Esta vez lo harás hacia atrás, la sujetas con un cauchito pequeño y hacemos lo mismo al otro lado. ¡Suscríbete al canal! unes las dos trenzas atrás, sueltas los cauchos que habías usado para asegurar desordenas un poco las trenzas para que se vean más gorditas y con más volumen y listo tienes un peinado perfecto para una ocasión más formal o romántica o incluso para el día a día y para la tercera trenza haces una coleta suelta con un caucho que no se note mucho abres un huequito en la mitad y pasas todo el cabello de tu coleta por el centro y ahora vas a hacer una trenza de espiga, para esto divides el cabello en dos secciones iguales y coges un mechón delgado de la orilla de una parte y lo pasas para el otro lado tomas otro mechón del lado opuesto y lo pasas para el otro lado y así sucesivamente esta trencita toma más tiempo pero es muy fácil de hacer si quieres puedes pasar todo el cabello de la coleta para adelante y seguirla haciendo desde ahí para que no te canses tanto terminas la trenza, la sujetas con un colchito pequeño y la jalas hacia los lados para mayor volumen ¡Gracias! ¡Gracias!